Un hecho lamentable ha fallecido Diego Armando Maradona a sus 60 años de edad. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960, Lanos, Buenos Aires. La Asociación de Fútbol Argentino Claudio Tapia expresa el profundo dolor tras el fallecimiento de Maradona. Falleció de un infarto en su casa mientras se recuperaba de una operación realizada el 3 de noviembre tras un etnatoma subtural en la cabeza, según reporten varios medios de información. No tan solo Argentina está de duelo, está de duelo el mundo, ya que se marcha el más grande de la historia, el mejor futbolista del mundo. Como recordamos, ha sido catalogado en algunos medios como el mejor jugador de la historia de la Copa Mundial, en el cual fue el mejor jugador en el año 1986. Fue elegido por la FIFA como el mejor futbolista popular del siglo XX. Durante su carrera fue el campeón del mundo en Argentina en el año 1986, subcampeón en el 1990 y campeón mundial juvenil en el 1979, además de obtener la Copa Artemio Franchi en el año 1993. Una persona con defectos y virtudes como todos, y lo que no podemos olvidar, la figura inolvidable que deja plasmada en el fútbol. Descansa en paz, Diego Armando Maradona Franco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.